Ya estamos a nada de acabar este año 2020, que ha sido un año un poco difícil para todo el mundo, pero creo, sin miedo a equivocarme, que ha sido un gran año en cuanto a videojuegos, tanto en Playstation como en Xbox, Nintendo Switch o incluso en PC. Hace unos días os conté los 10 mejores juegos de Nintendo Switch 2020, que por cierto, os animo a que le echéis un vistazo después de ver este vídeo. Pero hoy os diré cuáles son para mí los 10 mejores juegos del año 2020. Antes de nada, os tengo que contar que esta lista es personal, es decir, que es mi punto de vista. Os animo a que me digáis abajo en los comentarios cuál es vuestro top 10 y sobre todo, cuál es vuestro juego favorito de este 2020. Para hacer este top, el único requisito que tengo es que sea un juego que haya salido en el año 2020. Sea nuevo, sea un remake, sea un reboot, sea un remaster o sea lo que sea. Y como sabéis, estos juegos que yo he elegido para mí como los mejores, los posiciono a través de enfrentamientos, enfrento uno contra otro y a través de puntuaciones, así puedo posicionar de la mejor forma posible cuáles son los 10 mejores juegos que he podido jugar en este año 2020. Así que ya con todo esto explicado, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, activad la campanita para enteraros cualquier vídeo, tanto de Nintendo Switch como Playstation o Xbox. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal que por tan solo un euro os podéis unir para ver vídeos exclusivos como cómo he posicionado estos juegos, también mi chat privado de Telegram y muchas cositas más. Pero bueno, vamos allá con el vídeo. Antes de empezar con este top 10, vamos a citar aquellos juegos que se han quedado a las puertas de este top. Aquellos juegos que o no he jugado lo suficiente, o no he podido jugar, o incluso habiéndolos jugado, me han parecido otros mejores y que no están en este top. Pero bueno, aquí van, y son bastantes, las menciones especiales. Fall Guys, Ultimate Knockout. Gas Bandicoot 4, It's About Time. Yakuza Like a Dragon. Immortals Fenish Rising. Wasteland 3. Astro Spray Room. Resident Evil 3 Remain. Thirteen Sentinels X-Rim. Paper Mario, The Origami King. Cyberpunk 2077. Spider-Man Mice Morales. Dreams. Microsoft Fire Simulator. Hyrule Warriors. La Era del Cataclismo. Assassin's Creed Valhalla. Pero bueno, ahora sí, por fin empezamos con los mejores juegos del año 2020. Número 10. Demon's Souls. Haciendo esta lista no me esperaba que estuviera en este top 10. Pero pensándolo un poco, la verdad es que no me arrepiento. Creo, sin lugar a dudas, siendo mi primer Souls, que es una de las mejores sorpresas que me he podido encontrar en este año 2020. Debido a las ansias de poder de un antiguo monarca, Voletaria está sumida en una densa nieve llena de terroríficas criaturas y poderosos demonios. Que encarnando a un guerrero solitario debemos derrotar a nuestros enemigos para ganarnos el título de mata demonios y devolver el esplendor al reino. Con este remake quise darle una última oportunidad a la saga y al género, ya que como algunos sabéis no me gusta del todo. En fin, le he cogido el gustillo, con un gran apartado visual, bandas sonoras, es increíble y se merece este puesto en la lista Demon's Souls para Playstation 5. Número 9. Final Fantasy VII Remake. Otro remake que intera en la lista, nominado a mejor juego del año y que sin duda los fans de la franquicia no se pueden perder. Este gran juegazo. Final Fantasy VII Remake es la nueva adaptación de uno de los mejores juegos de la historia, protagonizado por Chaos. Un ex soldado que participará con la avalancha para acabar con la compañía Singa. A través de un nuevo apartado gráfico, sistema de combate e historia extendida gracias al equipo creativo del juego original. Este juego aún con sus fallos me ha hecho emocionar, me ha hecho volver a la nostalgia con esta historia que a mi me apasionó cuando lo pude jugar. Y sobre todo con una gran banda sonora. Para mi lo mejor de este videojuego se merece estar en los 10 mejores juegos de este año 2020. Un recomendado para los fans del RPG. Número 8. Dune Eternal. Otro de los nominados a juego del año y uno de los mejores de su género. Dune Eternal se ha ganado con creces un puesto en esta lista. Dune Eternal es la continuación del Dune de 2016. Protagonizado por el Slayer con el objetivo de salvar a la humanidad de los demonios que asolan el planeta Tierra. Con un dinamismo, variedad de armas, niveles, entorno y rejugabilidad que hace uno de los mejores shooters de esta generación. Dune Eternal es un juegazo y creo que el problema que ha tenido es que ha habido tantos juegazos en este 2020 que para mi hay mejores. Aunque entiendo que algunos de vosotros lo consideráis el mejor juego del año y sinceramente tiene todos los ingredientes para serlo. Pero aún así, para mi se queda en este puesto 8 de Top 10 Mejores Juegos 2020. Número 7. Animal Crossing New Horizons. Este para mi es el juego del año, que no el mejor juego del año, ya que en un Top 10 no puede faltar este gran videojuego. Animal Crossing New Horizons es la nueva entrega de la saga que en esta ocasión tendemos el objetivo de pobrear una isla desierta. Decorarla a nuestro antojo con nuestros vecinos favoritos, además de hacer diversas tareas como pescar, cazar bichos, recolectar fósiles e interactuar con los personajes y nuestros amigos online. 2020 sin Animal Crossing no sería 2020, un videojuego que ha ayudado a muchos y que ha salido en el momento perfecto para que sea un super ventas. Y para mi uno de los mejores juegos de Nintendo para la Nintendo Switch y por ello se merece estar en el número 7 de este Top 2020. Número 6. Hades. Esto seguro que muchos os lo liáis con el Top de Nintendo Switch, pero es que de verdad, este juego se merece estar aquí y además en este puesto. Hades es el nuevo juego de Super Giant Games, creadores de Bastion, Transistor o Pyre, en el cual controlaremos a Zagreo, hijo de Hades, que ansía escapar del inframundo para poder huir del control de su padre. Aunque este viaje no será un camino de rosas, pero cada pasada mejoras poco a poco para poder finalmente cumplir tu objetivo. Sé que muchos no habéis probado este juego, lo entiendo, pero aún así os recomiendo que probéis este Hades para saber por qué yo, bajo mi punto de vista, lo pongo en el número 6 de mejores juegos del año 2020. Número 5. Goso Tsushima. Para mí, la mejor sorpresa de Sony en todo el año. Un juego que pensaba que iba a ser un... bueno, está bien, pero me ha encantado, de verdad, ha sido increíble. Goso Tsushima nos llevará a un Japón feudal en el cual controlaremos a Jin Sakai. Un valiente samurái que busca la venganza por la conquista de los mongoles de la isla de Tsushima, pero que utilizará métodos poco convencionales para que pueda conseguir su objetivo. Un mundo rico, artísticamente precioso, que te invita a perderte y descubrir cada rincón de esta. Goso Tsushima ha conseguido ser un juego gedondo y que, de hecho, ansío que hagan una secuela de esta franquicia, porque creo que Sucker Punch ha conseguido hacer, por fin, su mejor videojuego hasta ahora. Y para mí, el quinto mejor juego de este año 2020. Número 4. Half-Life Alyx. Este juego seguro que muchos de vosotros no lo habéis jugado, ya que necesitáis unas VR para poderlo disfrutar. Pero creedme, este juego es una auténtica obvia maestra y, de hecho, el único juego que te anima de verdad a comprarte unas gafas de realidad virtual. Half-Life Alyx es la nueva entrega de la saga Half-Life, que jugaremos con Alice Vance, la compañera de Gordon Freeman, antes de los acontecimientos de Half-Life 2, para saber qué ocurrió en una aventura que aprovecha todas las virtudes de la tecnología de la realidad virtual con combates, puzzles y una gran historia. Si tenéis unas Valve Index o unas Oculus Quest 2, debéis de probar este videojuego, ya que es una auténtica gran experiencia y, sobre todo, uno de los mejores juegos de este año que se ha quedado a las puertas del top 3. Aún así, quiero comentar rápidamente un videojuego que comparte posición con Half-Life Alyx. Y se trata de un juego que ya he citado, que es Cyberpunk 2077. Un videojuego que, de no ser por sus bugs, sin duda estaría en el top 10 en esta posición. Pero debido a mi experiencia en consolas, pues no lo he podido poner. Pero aún así, quiero citarlo aquí, ya que sería el puesto que se merecería si no tuviera la experiencia que hubiera tenido. Pero bueno, al menos aquí, lo cito para aquellas personas que lo hubieran echado de menos en este top. Número 3. Ori and the Will of the Wish. Para mí, el mejor juego de este año de Xbox Game Studios. Y uno de los mejores juegos del año. Y no podía faltar, lógicamente, en esta lista. Ori and the Will of the Wish es la segunda entrega de la saga, que volveremos a jugar con Ori en un terreno inexplorado en busca de nuestra amiga perdida. Que mejora en absolutamente todos los apartados del juego original. Superándolo y convirtiéndose en uno de los mejores juegos del género Metroidvania. Y con un gran apartado visual. Es que Ori and the Will of the Wish es un auténtico juegazo. Artísticamente es increíble. La banda sonora es impresionante. Y es como se debe de hacer una segunda parte en base a unas ideas originales de un primer título. Para mí, Ori and the Will of the Wish, uno de los mejores juegos de este año 2020. Número 2. The Last of Us Parte 2. Sé que a muchos nos ha gustado este videojuego. Y podemos debatir el puesto que debería estar en un top. Pero claro, sin temor a equivocarme, que este es un auténtico juegazo. The Last of Us Parte 2 es la continuación del primer juego de Naughty Dog. Que nos pondrá en la piel de Ellie en un viaje en busca de venganza. Que demuestra que no todo es blanco negro. Poniendo por delante el apartado gráfico, la jugabilidad, banda sonora y una negativa para algunos decepcionante, para otros valiente y que no busca contentar a todos, sino contar una historia en base a su ambientación y mensaje. Repito que seguramente para muchos de vosotros ni siquiera es de vuestros favoritos. Y lo entiendo, hay cosas que no pueden gustar. Pero está en mi lista totalmente personal y para mí es un juego bastante bueno. Y me ha hecho sentir algo que jamás he sentido en un videojuego, que es la incomodidad. Y por ello, se merece el puesto número 2 de Mejores Juegos 2020. Y bueno, solamente queda un juego que no he citado y que sin duda es el mejor juego del año 2020. Y se trata de este. Pero antes de nada, un like. Deja un buen like, que me va a currar el video. Venga, te animo a ello. Número 1. Persona 5 Royal. ¿Alguien de verdad dudaba de cuál era mi juego favorito de este año? Si es que era evidente. Persona 5 Royal es la versión extendida y mejorada del juego original lanzado en 2017. Y siendo el primer juego de la saga traducido en español. Que nos cuenta una historia de unos adolescentes que se hacen llamar los Ladeones Fantasma. Cuyo objetivo es cambiar el corazón de las personas corrompidas a través de sus personas. Que mezcla novela visual y RPG. Y en esta versión incluye nuevos personajes, zonas, características jugables, banda sonora y mucho más. Persona 5 ya era una obra maestra. Pero es que con Persona 5 Royal hace mejorar una obra maestra. Y se convierte en el mejor juego exclusivo de PlayStation 4. En todos sus apartados es perfecto. Banda sonora, interfaz de usuario, artístico, jugabilidad, duración. A mí me parece perfecto uno de los mejores juegos RPG que debéis jugar si os ama del género. Y es que me parece el mejor juego del año 2020. Un juego que me ha hecho emocionar, me ha hecho llorar y ha sido mi primer peatino. Para mí, Persona 5 Royal es el mejor juego del año 2020. Y bueno, con todo esto está en mi lista de los mejores juegos del año 2020. Sé que muchos de vuestros juegos favoritos han quedado fuera. Y por ello, repito, os animo a que me digáis abajo en los comentarios cuál es vuestro top 10 de mejores juegos 2020. Por supuesto, decidme cuál es vuestro juego favorito de este año. Para mí, Persona 5 Royal. Pero, ¿cuál es el vuestro? Os animo a que me lo digáis en los comentarios. Ya con todo esto hemos acabado. Podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, activar la campanita. Muchas gracias a los miembros del canal. Y os animo a que también os paséis por mis directos en Twitch. En el cual, pues, hablamos de videojuegos y de todas las noticias que nos encontramos en este mundillo. Así que, bueno, creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.